Bueno, yo creo que Messi se ha ganado, es el mejor jugador de la historia y evidentemente de la historia del club, ¿no? Y tendrá las puertas abiertas y mientras sea yo entrenador aquí como si quiere venir cada día. O sea, es el mejor. Creo que el club, como club, le debemos un homenaje grande porque se lo merece. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mirad el gesto de Jordi Alba en la celebración del Insight al ver que el 10 del Barça no es Messi. Tremendo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de asegurar que Xavi ya tiene prácticamente pactada con Jean Laporta la vuelta de Messi la próxima temporada para jugar un año y retirarse después para ser embajador del club. Y la misma fuente afirma que Messi por su parte ya tiene pactada con el PSG su salida en el próximo verano para volver al club de sus amores, nuestro querido Barcelona. ¿Os imagináis Messi de nuevo en el Camp Nou? Aunque sea suplente, a mí me da igual, pero verle de nuevo en el Camp Nou marcando goles, a mí se me pone la piel de gallina. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.